Abandonando el hotel número 3, estamos en Clearwater, Clearwater está bien cerca de Tampa, en Tampa es algo bien nítido para hacer, en Tampa está Busch Gardens, vamos para fucking Busch Gardens. Ok, ustedes quieren conocer Idelectrox, yo les voy a enseñar el Idelectrox verdadero, Idelectrox es incapaz de reconocer que se equivoco, estaba jodiendo con Busch Gardens, el jardín del Toto, brutal porque el Busch, los totos pelus, ok brutal, y me dicen no porque Busch del Toto es Busch, Busch de Busch Gardens es Busch, y yo no caballo los dos se dicen Busch, pero el Busch del Toto es Busch. Ajá, y el Busch de Busch Gardens, ah, cabrón, los dos son Busch, no es Busch y Busch, es Busch, es Busch, entiende, de wow. Estamos llegando ya a Busch Gardens, y estos cabrones están teniendo aquí una discusión, porque lo que nosotros hacemos fuera de cámara es discutir, Carl dice que una máquina puede durar dos minutos, y él dice que lo máximo que puede durar una máquina es un minuto, porque si dura más de un minuto te quedas inconsciente, o algo así. Eh, muchachos, presenten sus argumentos. Creo que usted habla con seguridad, como que sabe cuánto duran todas las máquinas. No, todas no. O sea, no tengo 10 de aquí. Todas no, más que las de aquí. ¿Las de aquí duran cuánto más o menos? Uno a 15. No, pero duran un minuto y pico, por ahí. Carl está diciendo que duraban cinco minutos. Qué embustero. Un embustero, cabrón. Ok. Cinco minutos no duran, cinco minutos, Carl te estoy diciendo, cinco no duran. Estamos aquí en la luz, ya para... Se va la fila. La fila, yo creo que hoy, hoy lunes, hoy es lunes, yo espero que las filas sean de cinco minutos. Así que, en verdad, y no veo como que mucho tráfico de gente yendo aquí. Estamos aquí en el semáforo ya, listos para entrar a fucking Busch Gardens in the motherfucking House. Y obviamente esas son las chancletas de ideletro en el dashboard de la guagua. Pero nada, la expectativa es tan grande. Aquí, aparentemente, alegadamente, estos expertos dicen que aquí en Busch Gardens, este es el parque más grande de todo Florida, tiene hasta un zoológico. Es difícil, casi imposible, caminarlo todo y montarse en todo en un día. Esas no son mis expectativas. Tengo miedo de la espalda, pero voy a montarme en las máquinas con cautela y precaución. Vamos a entrar, yo tengo mi GoPro, no sé cuán... ¿Ya no está el parking? Yo creo que aquí no hay mucha gente. ¿Qué tú dices? ¿Este es el parking? Yo creo que las filas van a ser bien cortitas. ¿Qué tú dices? Ya estamos aquí, en Busch Gardens, entrando. Todavía no nos hemos montado en ninguna máquina, pero creo que voy a tener que guardar la cámara, así que no sé, no sé qué va a pasar ahora en el vlog. Ok, ahí están los flamingos y ellos no están en el agua, ni al otro lado. Ellos están ahí. ¿Dónde vas? Y yo me voy a pensar, ¿por qué no se escapan? Están demasiado amaestrados. Aprenden y se quedan ahí. Mira, mira, es que mira, ese pavo real está aquí al lado de nosotros. Es un pavo real, pero no tiene pluma. O será, Idle, será que como viven, ya tienen par de generaciones aquí, se acostumbran a la gente y el papá les enseña, no, ellos te tiran comida si tú te acercas. Tranquilo, si ves un mantecado, vale, puedes pasar la lengua. Ajá, exacto, ese es el ambiente de estos cabas, de estas criaturas. Ok, quiero dejar algo claro. Yo acabo de ser testigo de esa tortuguita, pasando de ahí, mire el venado. Mira el venado, qué lindo, cómo se comporta tranquilito aquí. No sé, el venado está en donde va el venado. Ahí hay un espectáculo de pájaros, ahí están ahí bien bonitos. Y de repente hay un búho, ¿dónde va el búho? ¿Dónde va el búho? ¿Dónde va? Están donde va. Entonces, de momento, hacemos todas esas observaciones, vemos la tortuga, yo miro esa puerta y digo, pero como estos animales no han descifrado, como que por ahí se abre la puerta y por ahí te escapa. Están en droga, pues esto es un espectáculo. Mira, dándose un bañito, dándose un bañito, caballo, estamos presenciando la naturaleza. Dándose un bañito. Ah, mira, mira, qué chulería. ¿Cómo se disfrutan estos patitos? Mira el canguro, caballos, mira el canguro allí. Mira el canguro. Aquí está todo. Todo. Aquí está todo. Guau. En verdad, esto es un espectáculo. Primera machina. Done. Cotocita. Ahí de frente. Siendo una cotoja. Aquí. Ah, la verdad que están todos dijeron, por ahí vienen estos muchachos así. Miren, 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 chete, miren. Yache. Ok, ya. Ok, ya ahí derrumpió la regla, se trepó ahí a ver el pelicano. Para no ser pintado, loco. Le estoy dando zoom. Le estoy dando zoom. Mira cómo se acerca, a ver lo que te digo. Ver lo que te digo, ya. Son... Diablo, mira el pico, sí, parece que es pintado, sí. Este lado está como súper maquillado. La belleza de la naturaleza. Cosas que hizo Dios, mira tú. Mira qué lindo. Espérate, vuelve, vuelve y dice eso de los colores. Oye, fíjate, este es otro tucán, pero de otros colores, ve. Este tiene en el pico, aquel es un tucán real. Déjame irme ahí, déjame irme ahí para cogerle el pico. Un tucán real, este es como... Bien pico. Este es como el de foto de un tucán de Brasil. Ajá. Mira, en verdad, yo estoy diciendo estas cosas porque yo he ido a otros zoológicos en mi vida y te dice, por ejemplo, tú llegas y ves un letrero que dice el oso polar y tú no ves el oso. El oso está escondido. O te dicen, mira, aquí en esta jaula hay un león y tú no ves el león y aquí están todos, mírame, mírame, soy tu amigo. Mira, algo está pasando aquí en Burkaldi. Tú vas a la de los osos y el oso, cuando tú vas, el oso está invernando. Ajá, es que llegaron en la época. O la nena panda no aparece, pero está preñada. Y lo que pasa es que cuando se preñan, están escondidos y no se ven. Ajá, ya están llegando. Papi, yo soy más inteligente que eso. En Burkaldi, te lo ponen al frente. Ok, esta va a ser la primera montaña rusa. Bicho, eh. Ahí hay una gente. Esto está lejos. Porque paro, se pilló. No, no me gusta. Espérate, es que estoy en el peor ángulo posible. Ustedes no ven cuán empinado es esa pendejada. ¿Por qué se tarda tanto? Anda, parcarado. Eso no es así. Ni es así. Eso es full así. Ok, eso era esta cuesta aquí. Aquello que yo le enseñé era esto. Ok, nos acabamos de montar en esa montaña rusa que ustedes acaban de ver. Sobreviví. Ahora estoy en una fila. No le voy a apuntar la cámara a la gente, pero estoy en una fila para montarme en otra. Pero creo que estoy curado de espanto. Sobreviviremos. Si hay gente con cojones en esta fila. Hey, hey, hey. Hey, hey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Suavecito, polluelo. Ahí, 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 ahí. yo creo que dijeron esta lo loco esto va a la milla anda para el carajo ahora que se puso esto peligroso ya gente yo no muevo te mojaste bien bien más o menos, no me mojé tan cabrón para me mojé y tu te mojaste y de repente llegamos al área safari en donde la música se te mete por los poros hay muchos animales por ahí en el safari metele cars seguimos en el safari puñeta aquí no se puede hablar malo porque hay muchos nenes chiquitos metiéndole al jangueo de las montañas rusas ahora vamos a bajar por la disciplina ya me di en la cabeza ya yo me di ya yo me di en la cabeza como un mismo mamabicho menos mal que tengo dolor en la espalda pero fíjate quizás este es el mejor ejercicio mira esto ya ya cabrón míralo aquí puerto para la foto gente está puerto para la foto ni se mueve son actores gente son actores wow miren ahí electrox manifestarse qué espectáculo esta gente sí que los tienen enseñaditos no sabía hacer eso vamos para arriba para arriba para arriba guimón ahí anda porque le ponen trick yo le ponen trick de ver cuando sale de abajo un trick tan y el baile los busca viene guibón guibón allá hay otro guibón uy uy los murciélagos estos son murciélagos po aaaah 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 dimelo feito que asquerosidad que 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 asquerosidad eso no me gusta eso no me gusta eso no me gusta son murciélagos son barman guindados ahí y de higa son murciélagos si que tienen que estar con un clave de calor ahora mismo vestidos vestidos todos de negro de cuero diablo pero ellos no supuestamente eran alérgicos a la luz oye yo pensaba que sí pero aquí tú sabes que las cosas son un poco diferentes y de electrox no he estado grabando todas las experiencias o sea no he estado grabando todas mis reacciones después de las montañas rusas pero nos acabamos de montar en rumba en rumba en rumba acá esto es un rumba lo que está aquí está cabrona lo que pasa es que después cuando sales como que no puedes caminar bien porque te mete como una presión en algunas veces que uno como que se aplasta y estoy en esa estoy como me acabo de meter una pelco así me siento no pero le tienen un cordón allá al lado papi que eso es lo que tiene electricidad caballo le veo el cordón allá le tiene electricidad para que ellos no pasen para allá papito si se trae pan al árbol pueden brincarse mira mira mirando directo para acá papi suricata suricata que pasó comiste el chito mira usted tiene la cara llena de chito suricata el chulito se ve hijo de puta donde ellos duermen allá abajo en esos drones ah mira salió un amiguito aquí mira suricatín la verdad del caso es que nos montamos en todas las machinas de este jodio parque hemos caminado fácilmente como 5 millas si tu tienes planes de venir a Busch Garland ven un lunes o sea de verdad que si hicimos una fila de 20 minutos fue mucho mira chécate esto y también importante vengan con tenis no vengan en tacos bien importantito bien importante ni descalzos ni tampoco vengan descalzos como dingo y tichel y pantalones cortos no un traje de caballo exacto y no vengas como con un traje de novia no tampoco si eres una chica no vengas con un traje de novia no vengas con un traje de novia exacto y o con una cola con la cola de la novia porque a veces la gente se pone a reponer novia pero tienen la cola de la novia o si eres un superhéroe no vengas con la capa gallina ajá exactamente si eres un superhéroe no vengas con la capa y si tienes un bebé alquila el cajito no lo ajastre no lo ajastre por la mano y el así ajastrado exacto yo no sé cuántos de ustedes ven videos viejos míos pero una vez yo hice un video bien nítido en el pueblo de Cayey creo que eran las fiestas patronales de Cayey y me encontré con un individuo que bailaba mejor que milicitro tú me puedes dar aquí unas mini clínicas de salsa mira quien baila esta salsa mira y esto que esto no no esto 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 sabor 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 que hacen los norteamericanos que 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 Miley Cyrus que la otra que que eso es basura eso es una senda mierda eso es una senda los dos a la vez mierda me lo volví a encontrar miren la foto realmente no me atrevía a grabarlo ni a ponerlo a ponerme a vacilar con él como que lo vi en familia compartiendo con sus hijos con sus nietos y pues me decidí estaba de vacaciones me decidí comportar como un ser humano y solamente pedirle una foto así que overall review de bush garden este parque está acá cabrón como se hace eso ahí viene así espera por aquí no espero pero yo tengo abierto el logro coronamos guión papi bajamos los kilos los multipliquen hasta aquí llegamos de aquí vamos para el hotel vamos a yo se supone que edito un vlog y a dormir estoy explotado hay unas arteras en verdad no agrabe nada pero me pareció interesante ver ahí él todavía rompiendo esos esas patas de huellas crustáceos crustáceos y yo creo que este este vlog culmina aquí gracias a todos nos vemos en el radical a fuego tour a continuación todas las fechas seguimos con